Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Me toqueme, toqueme kp Fuiño hasta abajo Queаешьo el円udo Mrabá poderoso Tal de tu es el mundo La pico apretado, apretando' la pilota, peleándome toda, peleándome toda. La pico apretado, viciando. Deep' la pico apretado, viciando. Que la toque, 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 piso, 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 piso. La toque, 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 toque pa'l piso, piso, piso. Fui hasta abajo, no fuimos hasta abajo Fuimos hasta abajo, fuimos hasta abajo Fuimos Fui ganando zaroso, ganando zaroso Este fue el camposo, este fue el camposo Fui ganando zaroso, ganando zaroso Este es más poderoso, este es más poderoso Si la gata falle en la puta, va puroso Got a beat in the mix Donnie, la gente esta muy loca What the fuck, 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 fuck What the fuck, 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 fuck All day, all night All day, all night Pa' que el cuero se rompa, se rompa, se rompa Pa' que el cuero se rompa, se rompa, se rompa You all night, you all night, you all night You all night, you all night You all night, you all night Johnny, la gente esta muy loca WTF, fuck, 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 fuck Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs En el S.O.T.U.M. Pa' que el cuero se rompa, se rompa, se rompa, se rompa Pa' que el cuero se rompa, se rompa, se rompa Escucha Sabani Beats Champonea Dale Champonea Champonea Dale Champonea Dale a pun Dale Zumba Tú quieres ver cómo le meto le meto le meto Dale bike Dale bike Yo voy a soltarte de frente a un muro Dale bike que yo estoy sin seguro Tú estás bien suelta y eso no lo puedo Dale bike que yo estoy sin seguro Quiero cuidarte mami de lo tuyo Dale bike que yo estoy sin seguro Dos sexy ladies who are proud with us In all the car with us, them no war with us In all the clock, them want flex with us To get next with us, them no vex with us Y ya lo rebota Y ya lo rebota Y ahora quiero un ruido de las gritonas Y gritando hace A, A, A y gritando hace E, E, E Y gritando hace I, I, I y gritando hace O, E, 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 E Y gritando hace O, E, 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 E Chambonea, chambonea, dale, chambonea. Dale Japón, dale, zumba. Le suigo. Tú quieres ver cómo le meto, le meto, le meto. Dale bike, dale bike, dale bike, bike. Ra, pa, 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 pa. Cac, caqueo, cac, caqueo, cac, caqueo, cac, caqueo. Tú está bien suelta y eso no lo duro. Dale bike que yo estoy sin seguro. Quiero mirarte, mami, te lo juro. Dale bike que yo estoy sin seguro. Yo, sexy ladies, why are with us? You know the car with us? Them not work with us? You know the club, their more flex with us? Their get next with us, then they are vex with us. Ke yo. Ke yo. Kulo baile. Y ya lo rebota Pulo baby 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 Escuchas a Dani P Pulo baby Puntinas del distrito Pulo baby Puntinas del distrito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El cristano Trabajo Trabajo Trabajando Trabajo 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 Trabajando Trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!